Vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Soy de la editorial Perfil. ¿Y qué querés? Amanda, estamos transmitiendo en vivo. ¿Y qué querés? Te lo dije, I'm the star. ¡Qué presentación! Héctor, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando, muy emocionado. Gracias, gracias desde el principio por la presentación. Es muy emotiva, muy delicada y con muchos detalles que tienen que ver con mi vida. Y además, bueno, hermosas palabras. Para ustedes, yo les deseo lo mejor. Soy un creador de sueños, porque creo en los sueños. Y creo que con el trabajo, con la disciplina, con el amor, logramos atravesar todo impedimento. Y lo que están atravesando hoy ustedes es algo muy hermoso, que la provincia en principio se lo merece. Y cada uno de ustedes, con su experiencia, merece este momento. Porque todos merecemos una oportunidad. Y la que están atravesando hoy es muy hermosa. Desde mi lugar les agradezco que me den esta posibilidad de acompañarlos. Si es cierto, los acompañó desde el primer momento, desde el día uno. Porque justamente creo en eso. Creo que todos en algún momento necesitamos un apoyo. Todos en algún momento necesitamos una mano. Y en esta profesión, sería algo que me ha caracterizado fue la memoria. Soy una persona que tengo muy buena memoria. de toda la gente que estuvo al lado mío y también de los que no. Porque los que no estuvieron también a punto. ¡Wow! ¡Wow! Escuchar esas palabras de tu boca, la verdad es que para nosotros es muy emocionante. Y queremos agradecerte enormemente. Todas tus palabras, perdón, me he emocionado con lo que has dicho. La verdad es que estamos sumamente agradecidos por tu generosidad. Yo sé que hoy era un día difícil para vos. Y sin embargo, ha salido en la entrevista. Y queríamos agradecértelo. Así es, Héctor. Muchísimas gracias. La verdad es que ahí estábamos viendo, cuando estábamos viendo un poquito de tu bio. Y ver todo el tema de las cosas graciosas. Vemos que sos una persona que tenés un excelente humor. Y cómo no recordar ese humor con la parodia que hizo, ¿no? Fátima Flores, hace un tiempo atrás de tu presentación. Inicial hora de caras, que fue buenísima. La verdad que con el remate es haciendo de Susana Jiménez. La verdad que se nota tu buen humor porque lo has colgado en tus redes. Y la verdad que eso es muy bueno. No, porque no solamente de ellas, sino también Mónica Ayos de una manera muy increíble. Yo creo que el humor, soy una persona que tiene humor básicamente porque creo en el humor como sanación. Y creo en el humor también como forma de trabajo. Cuando trabajo, creo que le instalo humor. Esto no quiere decir que sea menos sépio para que tenga humor. Pero sí es cierto. Fátima hizo una... Lo que quiero decir es que a través del tiempo la publicidad de caras se ha transformado como una especie de slogan, ¿no? Con este famoso... Soy Héctor Molleris, doctor de cartas de caras. De hecho, mucha gente con los güey de caras de caras me para y me dice, ¿no? ¿Dónde puedes mandar un mensaje a una prima que cumple 70 años? Y digo, ¿qué tengo que decir? No, lo que te dice porque tu voz, porque tu voz. Entonces se ha jugado un poco con eso y también juego yo con este segmento. Me parece que uno no debería tomarse todo tan en serio, pero desde el mayor de los respetos. No quiere decir que yo no me tome en serio lo que hago. Soy un gran profesional, soy sumamente exigente, siempre lo he sido. Trato todo el tiempo de nutrirme, pero me parece que pensar, por ejemplo, que estoy en la conducción de una revista hace 30 años, como es revista caras, siempre cuando es todo el otro lo escucha, dice, ¿qué debe ser tu vida? Uy, ¿cómo se hace para disfrutar y además trabajar así? Digamos, entre comillas, no tomándonos las cosas tan en serio. Porque si ustedes toman las cosas tan en serio, hay algo que los paraliza. Y yo, desde que me propuse esta carrera, lo único que quise es continuar, continuar haciendo lo que más amaba, como sigo haciendo día a día, todos los días. Caras es una revista que nació en el año 1992, y desde ese día nunca he dejado de estar en la publicación. Creciendo dentro de la publicación, viajando por el mundo, conociendo los personajes más emblemáticos, cumpliendo sueños. Yo escuchaba recién a Federica hablando de los sueños, no que uno no cumple más años, sueños. Yo te digo que uno no cumple más años y uno que acumula también juventud. Y creo que cuando hacemos lo que amamos, nos conectamos con lo mejor, con la esencia más hermosa y más luminosa de cada uno de nosotros. Y en este caso a ustedes, que los veo tan contentos, tan unidos, tan emocionados también por este día que es hermoso, y que espero que sea por mucho tiempo más. Yo tuve la posibilidad de viajar a la provincia, justamente a una de las ferias del sol, que viajé con Natalia Oreiro. Y fue muy emotivo, ¿no? Muy hermoso lo que pasó, muy hermosa la gente, el cariño. Bueno, no solamente a Natalia, que es una persona realmente famosa y amada, y el compromiso que ella tuvo para con la provincia, sino que además, bueno, estuvimos con el gobernador, hicimos una producción de tapa en el Valle de la Luna. Hermosa, muy hermosa. Muy hermosa. Para mí es una de las producciones, siempre le digo, las producciones que uno recuerda por siempre, ¿no? Que son cosas icónicas, como cuando tuve la posibilidad de ir con Susana Jiménez a Egipto, que todavía se recuerda esa producción, y pasaron 28 años. Y la de Natalia en el Valle de la Luna fue muy hermosa, porque además, si bien me contaron, no me pasó a mí, que es una zona muy ventosa, muy ventosa. Nosotros llegamos antes del atardecer y no hubo viento. Estaba todo como si la naturaleza y esa magnitud tan increíble, ¿no? Nos estaban, sí, yo creo que sí, para mostrarla a través de la revista, para mostrarla a través de nuestras plataformas también. Héctor, es un desafío hacerte preguntas o intentar entrevistarte, porque vos sos el señor entrevista. Has entrevistado a las figuras más importantes del país, has viajado con ellas. Y hay una pregunta que sí quisiera hacerte puntual, que es, ¿considerás que hay periodismo serio y periodismo superfluo? No, 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 no. ¿Sabés qué? No, yo no creo eso. Yo creo que hay malos y buenos periodistas. Es lo único que yo creo. Como cuando, por ejemplo, dicen, es un papel menor. Un actor dice, es un papel menor, no lo voy a hacer. Y eso me parece que es subestimar la profesión. No hay papeles menores, un papel, por supuesto que está el protagonista, pero quiero decir, no hay papeles o géneros menores. Hay gente que es buena para hacerlo y hay gente que no. Y creo que, no creo en la subestimación, creo que todos los medios son tan importantes como... Nosotros hacemos una revista que se ha instalado en la Argentina como un sello, es una marca. Pero yo he estado y he trabajado a lo largo de mi carrera, antes de trabajar en Caras, en otro tipo de revistas con otras características, porque no existían tampoco los recursos que hay hoy. Y eran revistas populares, netamente populares. Y esto de verdad es cierto, porque además la gente que me conoce y lo pudo ver, yo siempre trabajé con el mismo respeto, nunca trabajé... Bueno, te voy a hacer una entrevista para mil caracteres que tengo que escribir. Me he quedado horas con los personajes para hacer una entrevista que era por ahí muy chiquitita dentro de un segmento. Creo en eso, creo en el trabajo, creo en la disciplina, no creo en la suerte. Mirá, creo que la suerte sí existe, pero aparece cuando nosotros trabajamos con dedicación, cuando lloramos porque no nos salió como queremos, la situación, cuando le ponemos tanta fuerza a nuestro trabajo, ahí la suerte se despierta y aparece y nos acompaña. Y entonces, pero no es decir, vos sí que tuviste suerte, o es como yo decir, ustedes sí que tuvieron suerte. No, ustedes están hoy atravesando una etapa nueva porque todo lo que vino hasta este momento fue mucho trabajo. Entonces la suerte es como que se despierta en ese momento. Pero creo en el trabajo, creo en la pasión. Pongo hoy, es cuando tengo que entrevistar gente que entrevisto hace 30 años, hay algo en mí que se transforma, que hay una adrenalina, que es como la primera vez. Y sentir siempre la primera vez, eso es mágico. Y supongo que les debe pasar lo mismo. Cada uno de ustedes debe estar con adrenalina como si fuera la primera vez. Y sin embargo, eso no tiene que ver con la falta de experiencia, tiene que ver justamente con el profesionalismo. Porque yo tuve la suerte de haber entrevistado a las figuras y a las personalidades más importantes de este país. Pero estuve muy cerca de figuras internacionales y de leyendas, como es Liza Minnelli. Exactamente, como es Liza Minnelli. Es impresionante cuando veíamos en las imágenes, verte al lado de Liza Minnelli, no sé, para los que somos cinéfilos y nos gusta la música, es como decir, wow, ¿no? Es una leyenda viviente. Es como estar al lado de alguno de los Rollins o estar al lado de Lennon. Es como, es muy fuerte. Además, bueno, para mí también lo fue. Para mí también lo fue. Pero lo que quiero decir es que justamente para ella, una persona que nació en el universo de Hollywood, que dan un Oscar, un Grammy, un Emmy, que tiene la experiencia de ser una celebridad mundial, cada vez que tenía que salir al escenario, quedaba paralizada. Y el director le decía, ¿qué pasa a Liza? Y se me dice, tengo miedo, tengo miedo. Y él la agarraba, le decía, mirame a los ojos, la gente te ama, te está esperando. Ya con el telón abierto. Claro, claro. La gente te ama, te está esperando. Salí y disfrutá de tus canciones, de tu vida, que está plasmada en cada una de las canciones. Y ya salió. Querido Héctor, nosotros estamos muy felices y te queremos agradecer por ser nuestro inquieto de lujo, nuestra inspiración. Gracias por tantos años para inspirarnos y crear contenidos así. Todos creo que siempre vamos a soñar, estar en la isla de caras, conocerte en vivo, pero te abrazamos tanto. Y ¿sabes qué, Héctor? Tu humildad, tu tiempo. Todo el día de reuniones, de entrevistas, de cosas. Y que tengas un tiempo para nosotros es el regalo más inmenso que nos podrían haber dado alguien con tu inspiración. Para mí es, de verdad, y no es una frase hecha, aunque parece, para mí es un placer acompañarlos, estar. Para mí es un privilegio que me hayan nombrado este día. Nuestro padrino. Nuestro padrino, seguro que sí, Héctor. Claro que sí. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Padrino. Pueden estar conmigo para lo que sea. Yo ojalá pueda volver pronto a la provincia y acompañarlos en vivo. Les deseo lo mejor, se merecen lo mejor. Son grandes profesionales. Y yo creo que es la clave. Es la clave. Seguir nuestros sueños, no bajar la guardia. Y ser lo que uno es para poder transmitir eso a la gente que nos ve y que consume nuestros productos y nuestros sueños también. Les agradezco yo también. Les mando un beso gigante desde acá, de Buenos Aires. Y para lo que necesiten, acá estoy. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Que aplaudimos. Un aplauso, Héctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, por haber puesto esa música tan hermosa del Maybe This Time. Estuve atento absolutamente a todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Un beso a Amanda. Un saludo a Amanda. Ah, besitos a Amanda. Un saludo a Amanda. Ese es otro capítulo que ya vamos a hablar. Así es, así es. Es más estrella que a esa vine. Un beso enorme, gracias. Un beso enorme.